El bodeguero está sobrio porque no bebe, pero el borracho como él piensa mil cosas. Ay, Padre, estamos bajo un peso de gloria. Santo. Y este pasaje bíblico de Deuteronomio, dice que Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Usted puede entender esa palabra? Oígame, ¿usted se imagina cuando usted ha sido escogido? Cuando mil gente aplica para una posición. Pero los amas escogen a diez. Oiga, usted ha sido escogido. Usted sabe lo que es en este mundo. Donde hay tantas vidas. Que usted haya sido escogido. Que hubo un dedo que te dijo, tú. Y cuando ese dedo señala, usted siente algo dentro de usted. Tú, eres mío. Tú, eres mío. ¿Quién puede resistir a Dios? Pero si yo, yo, yo no tengo nada en contra de los que se extravían, porque aquí cualquiera se extravía. I have nothing against those that can get lost, because anyone can get lost. O sea, que las ovejas se pierden el camino. You know that sheep, they lose the path somewhere. Pero el pastor la encuentra. But the shepherd finds it. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Come to me. Vengan a mí. Vétete aquí en el rebaño. Aquí te quiero. This is where I want you. That's why when people run, you gotta let them run. No te preocupes. No worries. El pastor de pastores. El pastor de pastores. Uy, ay, 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 ay. Ese no necesita carro. He doesn't need a car. Where should I go from your presence? Under the earth, you get there too. Under the ocean, the Lord gets there too. And in heaven, who lives? Where are we going to go? No importa, where tú te metas. It doesn't matter where you go. Come on. Do you remember me? ¿De la cuerda de mí? I'm Jesus. Soy Jesús. Oh, I don't want to serve you. Yo no quiero servirte. I'm Jesus. Y Jesús. Cuando Él dice, I'm Jesus. Y cuando Él dice, yo me imagino que lo que, no te rías, habla. Lo que, lo que está queriendo decir es. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y cuando yo digo, yo hago. I do. Y a su nombre. Gloria. Hay algún día que yo entendí. There's something I understood one day. Y es que de las manos de Dios yo no puedo escapar. It's that out of the hands of the Lord, I can't escape. Yo quiero enseñártelo hoy profundamente. I want to teach it to you in a profound way. No corras, que es por gusto. Don't run, it's for no reason. Should I tell you more? No darte gasolina por nada. Don't waste gasolina por nada. Que está muy cara la gasolina. That gasolina is too expensive. Mejor, ríndete. It's better to just give up. Mejor dile que sí. Better to just say yes to the Lord. Porque si te da por correr. Because if you want to run. Vas a correr. You're going to run. Pero a lo mejor cuando tú vengas para atrás. But when you come back. Viene con unas cuantas operaciones. You come with a whole bunch of operations. Unos cuantos huesos partidos. A whole bunch of broken bones. Sucio. Dirty. Y como quiera. And either way. Tiene que venir. You have to come. Because. ¿Por qué? He's calling you. ¿Este llamó? ¡Aleluya! Estamos bajo un peso de gloria. We're under a weight of glory. Muchas son las seducciones del diablo que el Señor nos reprenda. Many of the seductions of the enemy that the Lord rebukes. Pero el diablo puede hacer todo lo que él quiera hacer. But the enemy can do whatever he wants. Pero cuando el león de la tribu de Judah. ¡RUHA! ¡El primero que sale corriendo! ¡Es el diablo! ¡Y te deja solo! ¡Y entonces! ¡El león que rugió! Ahora viene y te pasa la lengua. Los leones. Los felinos. Los fieles. Los hogares. La forma de ello acariciar. The way that they give. Es pasando su lengua. It's just doing that. So que él ruge al diablo. So when he roars the enemy. Pero a nosotros. But to us. Nos acaricia. He just. ¿Usted no ha visto un perrito que se le he traviado a la perra? Have you ever seen a dog that lost his... Los amantes de los caninos aquí de los perros. The people that like dogs here. When the girl dog comes to where the mother is. Viene todo sucio. Comes all dirty. Lleno de polvo. Full of dirt. Lleno de cuantas cosas. Full of so many things. ¿Tú sabes lo que hace Dios? You know what God does? Comienza a pasarle... La perra. Comienza a pasarle la lengua. A dog starts to pass his tongue through it. To clean it. Aquí hay unos cuantos que necesitan que Dios le pase la lengua. Many people here that they need for God a lengua. Porque parece gracioso. Because it sounds funny. Pero es tan sucio. But they're dirty. Ahora ríete. Now laugh. Ríete ahora. Dios quiera que... Mira, Dios quiera que Dios los haga ahora mismo. Para que te quite el polvo. Te quite la sucienza. Te quite la puerca. Te quite la puerca. Yo te voy a decir una cosa. Horrenda cosa jugar con Dios mío. It's horrible to try and mess with a God that's alive. Y aquí hay algunos que les gusta jugar con eso. There's people that like to play with that. Y se van a quemar. They're gonna get burned. Se van a quemar. They're gonna get burned. Yo estoy diciendo... I'm saying... Que estamos bajo un peso de gloria. They're underweight of glory. Pero los que les gusta ensuciarse... Para ensuciarse, tienen que salir debajo del peso de gloria. To get dirty, they have to get away from the way to glory. Porque donde está la gloria de Dios... No hay suciedad. There's no dirtiness. Por eso cuando gente me dice a mí... No, yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios. Primero le paso el lente. That's why when people say... Oh, I'm a servant of God. I first look at them. Déjame ver tus manos. Let me see your hands. Déjame ver tus ojos. Let me see your eyes. Déjame ver tu boca. Let me see your mouth. Que a lo mejor hace buche de eso, pero no te lo cepilla. Maybe he just uses mouthwash, but he doesn't brush his teeth. Y lo que limpia es el cepillo, no es el buche. And what cleans is the brush, not the mouthwash. The mouthwash just gives you a good smell, but it's a lot. Los dientes están llenos de bacterias. The telophonibacteria. I don't know what guys are doing today. Well, there's people here that have to convert truly today. Don't get dressed because you're not going to go nowhere like that. And the person of the youth said, I'm going to have a service on London. It's better that you give in today, and then you praise Monday. Porque de aquí a ese lunes. Porque de aquí a ese lunes. Puede venir Dios. God can come. Y te cada por no entregar. And then you stay, because he didn't give it up. Anoche, Eduardo y Gary, nos impactó un carro y a poco los mata. Last night, a car hit Gary and Eddie when they were in their car. Tú no sabes cuándo te toca. You don't know when it's your time. ¡Aleluya! Bajo un peso de gloria. Under a weight of glory. Somos especiales para él. We're special for God. Ahora, yo te quiero decir esto y quiero ensañarte esto. I want to tell you and show you. Si tú eres especial para Dios. Then you're special for God. Deja que lo especial que tú tienes dentro. Let what's special that you have inside. Santo, aleluya. You don't like from the outside. Amen. El médico tiene el conocimiento de la medicina, ¿verdad? The doctor, he has knowledge of medicine. Él deja salir su conocimiento. He lets his knowledge come out. Cuando vamos para que él nos atienda. When we go for him to attend us. Pues si tú eres especial para Dios. Deja salir lo especial que Dios te dio. Let the specialness come out. No somos escogidos porque éramos mejor que los demás. We're not chosen because we're better than anybody. Sino porque Dios quiso. But because God wanted to. Porque, ¿sabes qué? Because you know what? Éramos. We were. Y somos indignos, hermano. And we are unworthy. Todavía no somos dignos. We still aren't. We still aren't. We still aren't. We still aren't worthy. Seguimos siendo indignos del amor y la misericordia de Dios con nuestras vidas. We're unworthy the love and the mercy of the Lord on our lives. Oh, you have understood. Es que hasta que tú no entiendas eso. Until you don't understand that. Es que tú no eres merecedor. That you're not worthy. De que Dios esté contigo. That God is with you. De que tú seas especial. De que Dios te haya escogido. De que Dios te ame. Tú no vas para ningún lado. Until you don't understand that, you're not going nowhere. Why do you think someone backstabs another one? La traición duele. ¿Por qué duele? Why does it hurt? Porque ahora yo trato de ser lo mejor para ti. ¿Cause now I try to be the best for you? Yo no espero de te una puñada, ¿verdad que no? I don't expect for you to backstab. Ahora tú viene por detrás y me mete una puñada. Now you come from behind and you do it. Eso duele. That hurts. Ahora, ¿por qué tú crees que me diste la puñada? Now, why do you think that you did it? Tú me diste la puñada. You did it. En el momento que dejaste de agradecerme. En el momento que dejaste de agradecerme. No lo digo, no lo digo. They stopped being thankful. Tú me das la puñada a mí. En el momento que dejaste de agradecerme. En el momento que dejaste de agradecerme. En el momento que dejaste de agradecerme. Lo que yo había hecho por ti. Of what I have done for you. Cuando Judas traicionó a Jesús. When Judas traicionó a Jesús. Lo traicionó. He did it. En el momento. En el momento. En el momento que ya no le importó que él era Jesús. That he didn't care that Jesus was what Jesus. Yo creo que te estoy ensayando algo. I believe I'm teaching you something today. Hay unas calaseras, pero tampoco me importan. There's some serious faces, but I don't care. Cambia que si te haceño porque Dios te está tocando. Y por algo te está tocando. You change because God is touching you. Yo quiero que tú crezcas hoy. I want you to grow today. Que tú reconozcas. Que tú estás bajo un peso de gloria. Que tú no eres un religioso. Tú eres una persona que tiene una experiencia. Y una relación. In a relationship. Con el que da la gloria. With the one who gives the glory. Yo te voy a enseñar algo. No, yo no. Yo vengo a mi tarde. Yo te voy a enseñar algo a ti. I'm going to show you something. Pero dice el verso 8. It says the verse 8. Pero Dios nos amó. But the Lord loved us. Y por eso nos sacó de Egipto. And that's why he took us out of Egypt. ¿Cuánta gente están en Egipto ahora mismo? How many people are in Egypt right now? Son muchos los que están en Egipto. It's many. Y yo te pregunto a ti. And I ask you. ¿Y por qué no están aquí ahora? And why they're not here? Porque ellos no quieren. Because they don't want to be. En parte tienen razón. In part you have reason. Cuando el debo de Dios se para sobre uno. No importa en qué desierto tú estés. It doesn't matter how hard you are. No importa en qué Egipto tú estés. Or where Egypt you are. Cuando Dios llama. When God calls. Esa voz tiene autoridad. Esa voz tiene poder. Esa voz tiene poder. No importa Egipto. Tu camino para adelante con Él. It doesn't matter. You walk forward with it. Hay gente que Dios le está dando oportunidad todavía. There's people that God's giving them opportunities. There's people that God's giving them opportunities. Una de las formas que no se está pecando hoy en día. Aquí en este país. But one of the ways that you sit that they're sitting the most in this place, in this country. Es por los celulares. Is through the cell phones. Hay cosas que yo me he enterado que se hacen con los celulares que yo me he quedado impactando. There's things that I found out that you can do with the cell phones that I'm just like, wow. No hace falta una habitación. You don't need a room. We need cells. O un celular, we can try. O un teléfono para amasarlo. Que Dios reprenda el diablo. And the Lord rebuked the enemy.